Ahora le ven, compadre Vamos, compadre, compadre Gracias, primo, nos agarramos la paniquita Y que se hace la pulpa, tira, tira, tira Y empezamos con los dalangos, yejito, primo, para recueve ¿Esa partidle bonito? Música Música ¿Y dónde están los P-47? Música 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 Y esto es el estilo de paradigmas, zapatillas de bonito compa Música 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 Música